¡Ey! Soy Dave Pecami y os doy la bienvenida al episodio 18 de Fiebre Creativa. ¿David? ¿Cómo has entrado aquí? Eh... mejor me voy. En fin. ¡Ey! Soy Hiper y os doy la bienvenida al episodio número 18 de Fiebre Creativa, la sección del canal dedicada a mostraros nuevas formas de jugar a Fortnite dentro del maravilloso modo creativo. Hoy toca jugar a las islas más terroríficas de todo Fortnite. Espero que no tengáis puesta vuestra ropa interior favorita, porque puede que acabe un poco mal. Pero Hiper, si aún queda más de 3 meses para Halloween, me da igual, ¿vale? Me da igual. O sea, a estas alturas, ¿y aún creéis que las temáticas de los episodios de Fiebre Creativa siguen alguna lógica? ¡Ja! ¡Ilusos! Con esa mentalidad tan inocente, no creo que aguantéis mucho en las 5 islas horripilantes que os tengo preparadas para hoy. Aventuras en primera persona, misterios sin resolver junto a uno o varios amigos, y hasta una isla que mezcla terror con escape room. Todas ellas están diseñadas con el objetivo de haceros temblar de miedo, o al menos, de daros unos cuantos sustos. Aunque para que la experiencia sea aún más inmersiva, os recomiendo desactivar el minimapa y reducir un poco el tamaño del HUD, ya que puede que sean elementos que os distraigan de la aventura. Recordad que no solo voy a dejar los códigos en pantalla, sino que además también estarán en la descripción del vídeo para que os sea más fácil copiarlos. ¡Vamos allá, babies! Jabilongo345 me envía Evil 14 Awaits, First Person, creado por J.K.R. Julian. Te encuentras en una siniestra casa abandonada. Obviamente, tu primer pensamiento es el de buscar la contraseña del Wi-Fi... Digo, tu primer pensamiento es el de salir de ahí a toda leche. Sin embargo, cada vez que progresas y consigues avanzar, acabas volviendo al lugar en donde empezaste. Parece que estás atrapado en un bucle sin fin, aunque pronto notarás algunos cambios extraños que te dejarán claro que no estás solo en ese lugar. ¿Serás capaz de encontrar la salida real o quedarás atrapado en ese inquietante bucle? Para mí, esta es una de las mejores experiencias de terror que te puede ofrecer Fortnite. Una de las razones es el hecho de que se disfrute en primera persona, ya que así el jugador es capaz de inmergirse en la aventura con mayor facilidad. Otra de las razones es que no se centra solo en dar sobresaltos o jump scares, ya que siempre nos estaremos preguntando cosas como... ¿Por qué vuelvo al principio una y otra vez? O... ¿Qué hace este espantapájaros viendo la televisión si no tiene globos oculares? Es cierto que algunos de los sustos serán algo obvios y los verás venir de lejos, pero otros están muy bien hechos y seguro que consiguen pillarte desprevenido. En segundo lugar, tenemos una isla recomendada por Hiper, o sea yo. Se llama Horror en primera persona y está creada por Neverty Seven. Otra historia de terror en primera persona. Esta es mucho más corta que la anterior, sí, aunque he de decir que la ambientación está muy pero que muy lograda. En esta ocasión apareces en un largo pasillo sin saber muy bien qué haces allí. Como eres alguien curioso, decides avanzar para ver qué hay más allá y pronto comienzas a experimentar sucesos un tanto extraños. No os lo he dicho nunca, pero las estatuas y los maniquís son unos de los objetos que más me inquietan dentro de un juego de terror. Por eso creo que esta isla tuvo un efecto bastante fuerte en mí. Si también os inquietan estos objetos, esta isla os afectará bastante, así que espero que no tengáis pesadillas por mi culpa. Seguimos con un envío de demos. Evil 15 Awaits. First Person Duo. Una isla creada por J.K.R. Julian. Otra vez. Continuamos con las aventuras en primera persona, aunque esta vez estamos en una isla específicamente diseñada para dos jugadores. Eso es, en este lugar deberás cooperar con un amigo para poder escapar con vida. Aunque no te creas que bastará con ir juntitos y explorar, ya que durante gran parte de la historia estaréis separados y deberéis intercambiar la información que encontréis para ayudaros el uno al otro. Los pocos puzles que hay son sencillos y breves, aunque tenéis que estar muy atentos y hacer las cosas bien para no ser eliminados. Solo tenéis una vida, así que si uno de los dos cae tendréis que volver a empezar desde el principio. Eso sí que es terrorífico. Normalmente en este tipo de experiencias no tienes armas, aunque por suerte aquí contarás con una pistola que siempre da algo más de seguridad y hasta os servirá para resolver uno de los puzles. Y Vander 456 dice que me va a dar unas buenas hamburguesas si escojo esta isla, así que pues no me deja elección. Perdido en lo desconocido. Creado por Army Sets. En esta historia comienzas a bordo de un avión. Mientras este sobrevuela el bosque más aislado y grande del mundo, hay unas explosiones en los motores, lo que hace que se estrelle sin que puedas hacer nada para evitarlo. Por suerte o por desgracia, sobrevives al accidente y al explorar el bosque descubres una cabaña en la que encuentras cosas bastante perturbadoras. Al intentar salir de ella, un ser extraño te sorprenderá, haciendo que pierdas la consciencia. Después de esto despertarás en una especie de laboratorio del que tendrás que escapar antes de que sea demasiado tarde. Me gusta mucho esta creación porque ha conseguido simular una persecución de forma bastante realista. En cierto punto de la aventura serás cazado y realmente tendrás la sensación de que hay un ser que puede alcanzarte si no escapas lo suficientemente rápido. La isla se puede jugar tanto en solitario como con un amigo, aunque el autor recomienda que si juegas en compañía no os separéis para que la experiencia sea lo más óptima posible. Para finalizar, Agustín nos trae The Lab Escape, creado por Wisbon45. Vamos con otro laboratorio. No sé qué pasa con estos lugares que siempre se convierten en escenarios de historias macabras. En esta ocasión te despiertas en un laboratorio abandonado y debes encontrar la salida antes de que sea demasiado tarde. Sí, sé que suene exactamente como la isla anterior, aunque creedme que la experiencia varía bastante. Esta es una isla que mezcla terror con escape room, por lo que no solo deberás preocuparte por los sobresaltos, sino que también tendrás que estar muy atento a la hora de buscar las salidas de las habitaciones. Tiene un total de 7 niveles y tengo que reconocer que algunos de ellos están hechos con verdadera maldad, ya que cuesta muchísimo encontrar la solución. Lo que no cuesta nada es ser eliminado, desde gárgolas hasta la ausencia de oxígeno. Aquí todo puede acabar contigo. Aunque, si he aprendido algo de esta historia, es que no puedes fiarte de los ositos de peluche, sobre todo si tocan el piano. Y me temo que hasta aquí llega el episodio 18. ¿Cuál es tu isla favorita? ¿Qué te da más miedo, la oscuridad o la chancla de tu madre? La próxima semana os traeré islas de mini Battle Royale. Ya sabéis, esas creaciones en las que se simula un Battle Royale de dimensiones reducidas, más corto e ideal para un máximo de 16 jugadores. Recuerda que si tienes alguna isla de este tipo que quieres compartir con la comunidad, puedes enviarme su código por Twitter usando el hashtag Fiebre Creativa. Siempre que se ajuste a la temática que pida, le echaré un ojo y si me gusta, es probable que aparezca en el próximo episodio. Como siempre, también os voy a dejar por aquí mis redes sociales, incluyendo mi canal de YouTube, por si queréis ver más vídeos hechos por mí. Nos vemos la semana que viene, babies.